Somos amigos de Grupo Portefino Durango Frente a las cámaras de mi compa Servando ZL Vamos a enviar por ahí uno de los corritos De Culiacán, Sebastián Durango, mi compa Marquín, compa Raptor, dice más o menos Seguimos trabajando, puesto bien ganado Las pilas puestas están, hay ganas de trabajar Seguiré avanzando, nadie que me detenga El apoyo ahí está, por si se llega a ocupar Y con el segundo, fue quien me dio la mano Y no lo pienso defraudar, mira siempre voy a andar Me llevo por renombre, Robles en mi apellido Quinientos listos están, no vamos a defraudar Porte serio y presencia, entregados al trabajo Robles siempre listos están Llegados al chaval, en la sombra lista está Agradecido viejo, al orden del muchacho Una gran corporación, el equipo del millón Somos en los huecos, pero piso derecho Robles siempre la acción, porque el viejo lo asignó En la mancha nos vemos, cuando salimos rancos No vamos a disfrutar, pues no todo es trabajar Amigos a mi lado, los deño amenizando Un coñac para tomar, y alegre lo han de mirar Se le aparece la sombra, se lo cambian a derecho En mi escolta personal Aquí andamos en la mancha, ya me paso a retirar Con mi escolta sombra, observando ZL viejo Porte fino ¡Adiós!